En una asamblea general, padres de familia de la Estancia Infantil de El Issste, número 22, exigieron respuestas al delegado del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Marcelino Miranda Añorbe, ante la muerte de la bebé Romina Fernández Tuñón por una posible negligencia de quienes laboran en dicha estancia. Miranda Añorbe señaló que no tiene detalles de los peritos y demás investigaciones de la causa de muerte de la menor y detalló solamente medidas de reforzamiento de seguridad para los infantes. Podemos pedirle al procurador que nos reciba a ambos. Yo no soy Ministerio Público, pero como autoridad no tenemos, incluso quiero decirles que cuando estuvimos en el hospital pidieron al Issste que nos retiráramos. La madre de Romina pidió a las autoridades correspondientes no interferir en las investigaciones, que se diga la verdad y no se entorpezcan las líneas de investigación. Y solo les pido que no intervengan con las investigaciones. Espero que esto que están diciendo sea real. Más adelante, en la conferencia, cuando yo tenga todo en mi mano, les diré por qué pase por todo esto. Sí, y muchas gracias por su apoyo. Es lo único que quiero. Que digan la verdad, justicia, yo sé que va a haber. Tengo mucho apoyo, pero que no se entorpezcan las investigaciones. Los padres de familia externeron una serie de preocupaciones y hechos que han ocurrido en la estancia desde enero, generando una minuta de acuerdo para ser cumplido en tiempo y forma. También los preescolares están muy descuidados en esas áreas. En cada grupo, al menos en el que está mi hija, hay 48 niños y solo hay dos maestras. No es suficiente para la edad. Así que yo solicité que se incrementara la matrícula de docentes para que incrementara más personal en cada aula, para que se pudieran hacer cargo de niños y evitar accidentes que ya han estado ocurriendo también continuamente a partir de enero. Entonces, sí quisiera, por favor, que quedara sentado, porque ese día sí lo mencioné y aparentemente había quedado sentado. Dentro de las medidas para reforzar la seguridad y que fueron mencionadas en la reunión destacan, uno, implementar un sistema de control de incendios, realizar mantenimiento al inmueble, así como colocar un sistema de cámaras de seguridad. Por otra parte, realizar reuniones mensuales con los padres de familia, por mencionar algunos. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.